El origen de los primeros pobladores de Ocotlán aún no está definido, pero los antepasados cuentan que es aquí en este lugar, en un lugar denominado La Tortorita, ubicado en las faldas de Estadoma, donde tuvieron su origen los primeros pobladores de Ocotlán. Ocotlán es un término náhuatl que significa lugar de Ocotlán. Algunos indígenas zapotecas lo conocieron también como Lachirón, que significa Valle Cránico. Otros indígenas de la población de Tacolula lo denominaron Gelache, que significa Plaza del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!